Hola a todos, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título os traigo la resolución del sorteo de la cajita Blipo Si queréis saber quién ha sido el ganador o ganadora continuar viendo el vídeo que comenzamos Como siempre os digo en este tipo de vídeos no va a ser muy largo porque simplemente es para saber quién ha ganado la cajita Blipo No sé si realmente merece la pena para esto grabar solo un vídeo pero bueno, ya que en el vídeo del sorteo dije que lo iba a grabar pues bueno, lo voy a hacer así En próximos sorteos, como por ejemplo el que está activo ahora que es el de material escolar en ese ya directamente lo voy a poner abajo en la cajita de información porque no sé, me parece que es más cómodo para todo el mundo Que deciros, como siempre, el ganador de estas cajitas no lo elijo yo ellos me envían un mail, me envían el ganador yo aquí tengo el email para deciros quién ha sido el ganador o ganadora y nada, pues que muchas gracias a todos por participar que a los que no hayáis resultado ganadores o ganadoras que no os desaniméis, que ya sabéis que cada poco hago sorteos de este tipo ahora mismo ahí activo uno en el canal tengo pendiente de subir dos sorteos más así que bueno, va a haber oportunidades para todos y bueno, ya no me enrollo más, os voy a decir quién ha ganado la cajita os voy a enseñar, bueno os voy a enseñar no sé si lo veréis aquí pero bueno, os pondré una captura por aquí por pantalla y el ganador random winner, como me pone aquí de random winner es mikuhatsume118.gmail.com os pondré una cajita por aquí o sea, una cajita por aquí no os pondré una foto por aquí y bueno, yo de todas maneras ponte en contacto conmigo aquí en la cajita de información tienes mi email de todas maneras yo te mandaré un email aquí a este correo para que me des tus datos para yo mandárselos a ellos y que te lo envíen lo antes posible muchas felicidades al ganador o ganadora porque la verdad es que con este email no sé si es un chico o una chica y lo dicho, que no os desaniméis que sigue estando un sorteo en el canal en el canal activo va a haber muchos más espero que os haya gustado este vídeo bueno, este vídeo no tiene mucho para que os guste pero bueno, que os haya gustado el sorteo muchas gracias por participar a todos si os ha gustado, darme un like compartir si es la primera vez que me veis si os ha gustado este vídeo os gusta mi canal también os invito a que os suscribáis aquí abajo y activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo y no os perdáis ninguno yo os espero en el próximo besitos a todos chao dale, sin miedo arriesgate y sígueme al juego sola, creo y a tus amigas hasta luego no desexplicaciones, solo vente que tu mente malvada, eso yo lo sé en tu mirada yo lo puedo ver te mata mi estilo y eso yo lo sé como romper la disco, rap, pam, pam gracias